Hola, buenas noches. Hola. 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 Hola, ¿me escuchan? Sí, Lick, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Ah. ¿Aquí? Era Adi o Dani la que estaba hablando, perdón. Había movido la pantalla. No, soy yo, Lick. Es que sí, ya reconocí esa voz. Ya la reconocí. Será, dije yo que me equivoqué, dije. Ah. Esperar a los compañeros, compañeras que se nos integren. Voy a escribir. Ya estamos conectados. Ya viene por ahí, Lisa. Ya. 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 Let santa. Jocelyne, bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Si. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listas y preparadas? Algo así Ok Ok, algo así Dice Isabel Ok Nuestro silencio, que el señal empieza. Tintia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Por ahí veo ya a Lucía, a Julianita, bueno yo le digo Julianita y no sé si no le gusta que le diga sí a la compañera. Bienvenida. 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 Estuve de oyente y les estoy poniendo atención lo más que pude. Sí, yo sé. Pero igual extrañamos. Gracias. Sí, eso no se quita, eso no se quita, así que ahí le extrañamos. No, la verdad es que cuando hay una interacción con las jornadas, pues uno siente cuando alguno de los participantes no está ahí. Digo, mmm, bien. Pero eso es la verdad que bueno, extrañarlos. Sí, sí. Y esta semana sentí que se sentí bien rápido, o sea, ya solo hoy y una clase más que se acabó. Sí, se acabó. Sí, se acabó. Aunque este día en particular yo lo he sentido larguísimo, no sé. No sé si será mi percepción o en realidad fue largo este día. Ok. Mire, y aprovechando, en consecuencia de este curso, ¿hay alguno adicional? No sé, como de Canvas o como de Community Manager o algo así que lo complemente. Le voy a confirmar porque ahorita solo sé que tenemos estos de marketing, pero le voy a confirmar y le voy a preguntar a la licenciada Nicole o a Alex Solórzano para que le dé más información. Ok, sí, como para ir haciendo todavía más complementarios. Complementarios. Ajá. El complemento, así es. Ya en esa parte sí, definitivamente ya es netamente los diseños, ¿verdad? Pero ya con diseños ya usted ya viene sumamente empoderado ya a hacerlas. Ya viene de un proceso en el cual usted sabe a lo que va. Correcto. Ya sabe a lo que va. Bueno, por respeto a los que estamos presentes, vamos a iniciar. Ya está por acá, Jocelyn Marleni y Azayala. Jocelyn. Sí, Ligia. Gracias. Patricia, Elizabeth. Todavía no la veo. Cintia, Michelle. Estaba puntualita. Cintia. Cintia. Gracias. Gracias, Ligia. Gracias. Juliana María. Amaya de Fraile. Juliana María. Soy por ahí. Cintia. Cintia. Luis Alberto. Presente. Gracias. Isa María. Durán. Presente. Presente. María de Lourdes. Presente. Gracias. Zaira Elizabeth. León Pino. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Vamos con Liliana Carolina. Todavía no está. Claudia Guadalupe. Dijo que iba conduciendo. Y Delfonso. No sé si ya se nos conectó. Todavía no. William Francisco Flores. William Francisco. Todavía no está. Blanca Carolina. Presente. Ay. Gracias William. William. Perdón. Blanca Carolina. Blanca Carolina. Sí. Vamos con. Verónica Isabel. Todavía no se nos conecta. Jalba Luz. Dijo que iba en tráfico. Marian Scarlett. Por acá está ya. Marian. Marian. Ok. Carlos Ismael. Carlitos. Presente. Buenas noches. Gracias. Bienvenido. Ricardo Ernesto. Riva Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Bienvenido. Bien. Bienvenido. Gracias. Daniela Beatriz. Vázquez. Danielita. Ok. Christopher Brown. Todavía no se nos conecta. José Jonathan. José Jonathan. Todos nos nos conecta. Jonathan. Lucía Esmeralda. Por ahí vi que mandó también asistencia. Lucía Esmeralda. Presente. Gracias. Bienvenida. Y Marto. Ponce. Presente. Presente. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bienvenido. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿O les menciona a todos? Muy bien. Y veamos. Vamos a comenzar. Si les voy pidiendo que vayamos abriendo las camaritas. Por favorcito. Gracias. Estamos abriendo camaritas. Ok. Ok. Ahorita vi. Sandra. Ah, sí. Aquí está Sandra Abigail. Gracias. Ya le había puesto. Quizás en mi mente la mencioné, pero no lo dije en Boal. Ok. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la séptima jornada del curso de Inbound Marketing. Así rapidito. Me gustaría que Ricardo Ernesto está por ahí. Ricardo Ernesto. Bien. Así. Perdón. No le pude agitar el mute. Sí, por acá. Ah, bueno. Ah, bueno. Dígame. No, dígame. Perdón. Que le interrumpí. Ah. Recordando el aprendizaje de ayer. ¿Qué se recuerda de lo que vimos el día de ayer? ¿Qué se recuerda? Fíjense, Eli, que para ser bastante sincero, tú me ibas peleando en el tráfico, es poco lo que logré escuchar. Si gusta, mejor voy a participar en la clase porque. Vaya de acuerdo. Así yo me imagino a Ricardo ahí peleándose. Así, verdad. De mí no va a estar hablando, compañera. No, eso. Ah, bueno. Así, respiremos. No, hay que tener cuidado. La verdad es que ha habido muchos, muchos accidentes de tránsito en los últimos días y hay que manejar con más precaución porque de verdad es un riesgo. Bien. Abby. ¿Está por ahí? Abby. Abby. Hola, Abby. ¿Está por ahí, Abby? Bien. Vamos a retomar. El día de ayer estuvimos hablando un poco de los call to action. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de los call to action? ¿Alguien se recuerda qué era eso del call to action? ¿Alguien se recuerda? Los call to action son llamados de atención. Los llamados de atención o de acción, ¿verdad? O de acción, ajá. Los llamados de acción para una estrategia en concreto, ¿verdad? Y eso nos permite podernos posicionar y poder más bien llegar a un público objetivo. Y ahora vamos a ver un poco de un tema que sé que en algún momento ya lo vimos, que era el CEM, del CEO. ¿Quién se recuerda qué es el CEO? El C-A-O. ¿Quién se recuerda? El posicionamiento en los motores de búsqueda. El posicionamiento en los motores de búsqueda. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos conlleva a podernos posicionar en esos motores de búsqueda? ¿Qué nos hace podernos posicionar? ¿Quién se recuerda? ¿Qué nos hace podernos posicionar? ¿El uso efectivo de algunas palabras claves o hashtags? El uso efectivo de palabras claves, de hashtags. ¿Qué otras cosas nos hacen podernos posicionar? En el caso de páginas web, en la medida en que esté diagramada de mejor manera, tanto para computadoras, laptops, como para dispositivos móviles. Y una de las, como tips, es que las imágenes que incluyamos deben de llevar una descripción, no solo un código. Y esa descripción tiene que ir relacionada a lo que estamos viendo en la página. Entonces, todo lo que se programe o todo lo que se haga al momento de diseñar, diagramar la página, es lo que permite también ubicar las keywords o las palabras clave. Correcto. Precisamente, todos estos elementos son los que nos llevan a poder generar un posicionamiento en los diferentes, o en los motores de búsqueda. Y habíamos hablado en algún momento que existen diversos motores de búsqueda. ¿Alguien se recuerda de qué tipo de motores de búsqueda estamos hablando? Aparte del que ya mencionó la compañera, un sitio web. También tenemos los motores de búsqueda en las redes sociales, ¿verdad? Que también nos permiten podernos hacer ese posicionamiento. Y veíamos que el SEO es un conjunto de técnicas que se aplican principalmente para las páginas web. Y esta, pues, poder optimizar los resultados en la búsqueda a nivel orgánico, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué es la búsqueda a nivel orgánico? ¿Se recuerdan? No es la que nos aparece sin necesidad de publicidad, sino que es la que nos otorga Google dependiendo del interés de nuestro artículo. Por ejemplo, un blog no es lo mismo decir las mejores playas de El Salvador que el titular sea. O sea, cinco mejores playas en El Salvador durante el 2023. Al hacer esa combinación de letras y números y sobre todo el año en el que estamos, hacemos que Google nos posicionó de una mejor manera. Porque no es lo mismo que yo diga las playas del 2017 que del 2023. Ok, más sin embargo, el posicionamiento sí tiene mucho que ver con lo que los algoritmos que tienen las diferentes plataformas. En este caso estamos hablando de un motor de búsqueda en particular llamado Google. Google no precisamente tiene que ser el motor de búsqueda quienes nos va a ayudar a posicionar, sino que somos nosotros quienes vamos a generar contenido o palabras más bien que estén relacionadas con las necesidades que tienen los usuarios. Recordemos que cuando nosotros estamos desde este punto de vista, ¿verdad? Desde esta cancha, digo yo, nosotros sabemos cómo buscar, por ejemplo, un artículo, cómo buscar un producto, cómo buscar un servicio, porque nosotros ya tenemos una idea qué tipo de keywords o palabras claves podemos utilizar. Pero para los públicos que nosotros nos dirigimos, muchas veces buscan un artículo, un producto o un servicio y no saben cómo escribirlo, no saben cómo buscar o hacer esta búsqueda en los diferentes motores. Entonces, principalmente el Search and Game Optimization o el SEO, o el SEO para hacer un poco más claro, nos permite poder generar un posicionamiento, primero que nada, de forma orgánica o natural. Es decir que dentro de nuestras plataformas, llámese landing page, llámese redes sociales, blogs, llámese, se me acaba de escapar la otra, redes sociales, blogs y páginas web, en las cuales nosotros hacemos una estrategia, pero no es lo mismo, y como decía la compañera, no es lo mismo decir las cinco mejores playas del Salvador, que playas del Salvador, ¿verdad? Esa es una forma de nosotros poder generar contenido o títulos, que ya lo vamos a ver también, los cuales nos permiten hacer ese posicionamiento. Pero primero, lo primero que debemos de tener en consideración, que el posicionamiento SEO nos permite poder generar búsquedas a nivel orgánico, y la diferencia entre uno y el otro, y la del SEM, ya lo vamos a ver también, para que tengamos bien clara esa relación. En el caso del SEO, es algo que siempre vamos a tener en nuestras páginas. Una de las cosas que debemos de tener bien claro, por ejemplo, cuando nosotros estamos en redes sociales, y uno de los errores que a veces cometemos es que venimos y ponemos una fotografía, y esperamos que la fotografía por sí sola genere ese engagement, y no precisamente lo va a hacer la fotografía como tal, sino que van a ser esas palabras que nos van a permitir poder posicionarnos entre los principales resultados. Una cosa que cabe destacar es que de acuerdo a la interacción, que nuestras palabras claves o los keywords que hemos colocado tienen esa interacción para con los usuarios, nuestra oportunidad de ser en los primeros en aparecer, van a aumentar. Sin embargo, lo que decía la compañera Lourdes, para que Google tome y diga, sí, te voy a poner en las primeras posiciones, ya estamos hablando del SEM, que el SEM es el Search and Game Marketing, el cual este sí es pagado. Cuando nosotros hacemos una publicación y hacemos uso del SEM a través de Google, somos los primeros en aparecer. Si yo les hago ahorita el ejercicio, busque su organización en la que usted labora, pero no le ponga nombres, sino que ponga palabras relacionadas a lo que hace su organización, y es más, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Busque ahorita, váyase al navegador de Google, y, por ejemplo, en el caso de, para ir dando ejemplos, en el caso de Verónica, puede poner colegios o instituciones educativas que tengan bachillerato en comercio. En el caso de AVI, instituciones financieras que brinden créditos y ponen la zona donde usted vive. Y así vamos cada uno de nosotros. En el caso de Lourdes y EISA, como lo de ustedes es la publicidad ATL, busquemos empresas que generen vallas publicitarias o elijan algo, pero no vayan a poner el nombre de su empresa. Cuando ya lo hayan encontrado, favorito me manda un screenshot o una captura de pantalla al grupo de WhatsApp para ver si aparecemos o no aparecemos en los principales motores de búsqueda. Si no aparecemos o no aparece en la empresa donde elaboramos, en los principales motores de búsqueda, no se preocupe. Solamente es a nivel de ejercicio. Bien. No sé si queda claro cómo vamos a hacer la actividad. Bien. ¿Está claro cómo lo vamos a hacer? Bien. Vamos. Vamos a poner el dronómetro. Un minuto. Un minuto. Le paso esta cosa. Muy bien. Lo mandan al grupo de WhatsApp, por favor. Ya captura pantalla. Todavía no he recibido ninguno. No he recibido una. Vamos a ver. Y ya recibí la primera. Ya no me faltan 17. No, los que van en tránsito, por favor, no vayan a hacer el ejercicio. Con cuidado. No quiero que le vaya a pasar algo. No quiero que le vaya a pasar algo. Ok, ya tengo otro. Ok. Ok. Gracias. Ahí lo buscó en el mapa, Berito. ¿O fue el primero que le apareció en el Google Maps? Ese fue lo primero que me apareció. Ah, de acuerdo. Vaya. ¿Quiénes más? Veamos. Cuando tengamos cinco, las vamos a socializar. Ok. Sí, ya tenemos siete. Sí. Ajá. Bien, gracias. Ok, bien. Vamos a socializar. Hola, aquí ya tenemos. Demos un segundo. Solo todo esto. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Vaya. Hola, José. Bienvenido. Ya le voy a poner asistencia. Hola, Liz. Buenas noches. Ay, disculpe que no me he quedado en lugar de conectarme. Me había ido por alto también. Vaya, no se preocupe. Ya le pongo asistencia. ¿Alguien más que no le haya puesto asistencia? Gracias. Me avisa. Bueno, bueno. Yo entré como a las ocho y diez. Vaya, Berito. Ahorita la ponemos. Vale, gracias. Ahorita la ponemos. José, Jonathan y Perón. Acá está. Listo. Bien, vamos a ver. Vamos a comenzar con la primera imagen y por acá está. Le hago por acá. Le tocamos por allá nuestra cosita. Aquí estamos. Bien. Tenemos las publicaciones o las búsquedas. En la primera búsqueda que nos aparecía era la de Colegio de Apopa, de Santa Cruz. A ver, de esa que usted nos mandó, compañera, aparece la institución donde usted labora. Sí. Sí. Colegio Carlos Pérez Tierra. Ok. Es el tercero. ¿Usted le puso? ¿Cómo le puso él? Le puse colegios, este, ay, ya no me acuerdo. Así como usted me dijo, pero le puse este, el municipio. Eso fue lo que más, lo que le agregué. Sí. Excelente. Si no le hubiéramos puesto el municipio, le hubiera lanzado una variedad. Es correcto. Eso, claro, usted ahora con todos los conocimientos que ha adquirido, ya la misma forma o los mismos conocimientos le ha permitido poder analizar y agregar una palabra adicional para poderlo encontrar. Entonces, acá aparecemos y estamos en los primeros lugares. Si no le hubiese puesto a Copa, casi estoy segura que no le aparece. Sí, ajá. En el módulo anterior hicimos también esa práctica. Sí. Y, este, de igual forma no me salió porque no puse, digamos, este, el municipio. Ajá. Sí, sí. O sea que habíamos hecho esta práctica en el módulo de, de marketing. Ajá. Creo que en el uno lo hicimos o en el dos, no me recuerdo. Sí, en el dos. En el uno. Ok. Esta es de agencia de publicidad. Esta creo que la envió Isa. O no. Quiero ver si la envió Isa. Lourdes. Yo. Ah, Lourdes. A ver, la pregunta sería, ¿aparecemos en los primeros motores de búsqueda? No. Como en mi 20 aparece. Intenté sin El Salvador y tampoco. Pero de hecho no aparecen agencias de publicidad. Casi que todas son de marketing digital o clínicas. Ajá. Ok. Vaya. En este caso, y es lo que, quizás cuando usted me decía, mire, dependiendo cómo interactuamos, voy a hacer de los primeros. Estas, todas estas que estamos observando, la Q-Docs, Creative, Creative, Solo Show, Guatemala. Quiero ver. Estas. De hecho, le puse El Salvador y esa es de Guatemala. Pero están patrocinados. Ahí viene la parte. Le voy a decir por qué le apareció. Porque ellos, su segmento, también lo trabajan para El Salvador. Entonces, aunque sea una empresa guatemalteca, pero como su mercado, el que están dirigiéndose, también está en El Salvador. Y como usted usó una palabra clave llamada El Salvador, eso permitió esto que nosotros vemos acá, que nos aparecen patrocinados. Y nos aparecen así como casi que, elegíme a mí, son los que utilizan el Search and Game Marketing. Es decir, que hacemos uso de la plataforma de Google Ads para poder estar en las primeras posiciones de un motor de búsqueda. Ahora bien, a partir de donde nosotros vamos a ver el recuento. No sé si me pudiese volver a enviar el screen, pero donde se vean ya, después de eso, las primeras que aparecen. Digamos que las que ahí aparecen terceros. Voy. Voy. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En todo eso, veamos. Las primeras tres son patrocinadas. Luego ya viene el mapa. Ajá. Mándenmelo. Aquí sí aparece una agencia de publicidad. Entonces, son patrocinados. Y esta, y esta es de Honduras, esta página. Y esta ya son las zucánicas. Ok. Hola, José. Hola, Lili. ¿Qué actividad es la que están haciendo ahorita? Disculpen. Estamos haciendo una actividad de SEO, buscando la empresa con la que laboran, usando palabras claves, pero sin poner el nombre de la empresa. Es similar a la actividad que hicimos la vez anterior. Ah. Sin poner el nombre de la empresa. Sí, usted pone, recuérdeme en qué trabaja, José. En construcción, instalación de sellos de Juntas, Electra. Ok. Ok. Póngale en el buscador empresas que brinden servicio de instalación de sellos y Juntas en El Salvador. Y veamos qué resultado le arroja. Y el resultado que le arroja, no le vaya a poner el nombre de su empresa. Solo le pone el resultado y me manda el screen. Bien. Y si se dan cuenta, ahora sí. ¿Cuál de todas estas, Lourdes, es la empresa con la que usted labora? Ninguna. Así, ¿verdad? No. No aparecemos desde la compañera. Es precisamente porque... Una cosa. Recuerden. Pero en mi defensa, también somos en Guatemala. Ahí debemos de salir. Pero no aparece aquí. No, aquí no. En Guatemala, sí. Fíjese que usted decía algo bien interesante el otro día. Y decía, es que nosotros no somos una agencia que se dedique a la publicidad. Creo que usted era la que lo decía. No. No, publicidad. No, que se dedique a la parte digital. Perdón. Era la publicidad digital. Digital. Claro. Así va. Este, Lourdes, así. ¿Cómo dice? ¿Qué dijo? No. Es digital. Cuando usted me decía, no nos dedicamos a la parte digital. digital, yo solo me quedé, vamos a llegar al punto, ¿verdad? Recordemos algo bien importante y esto va para todas y todos. Yo puedo ser una agencia de publicidad y puedo ser solo ATL. O puedo ser una agencia de publicidad y puedo ser solo digital. Ahora bien, cuando vemos este ejercicio, debemos de tener algo bien claro. Y es que, primero que nada, debemos hacer nuestro posicionamiento como organización. Ahora bien, cuando usted me decía, nosotros no somos tanto digital, somos más ATL, yo la comprendí en el sentido de que se dedican a la parte física, sí, en pocas palabras, a la parte física y eso está fabuloso y eso ni qué discutirlo porque ya ese es su segmento en su mercado. Ahora bien, ¿cuál es el posicionamiento que tenemos como empresa? Y es aquí donde empiezan a jugar las estrategias de marketing que deberíamos de establecer. Si bien es cierto, no me dedico a eso, pero mi organización debería de ser de las primeras que aparezcan. ¿Por qué? Porque recuérdese que nadie busca en la página 2. Y cuando ya buscamos en la página 2 es porque en realidad no hemos encontrado y ya buscamos de manera exhaustiva. Regularmente nosotros, cuando buscamos algo en los buscadores, los primeros tres posiciones, son las que nos interesan porque es el que tiene mayor visita, porque etcétera, etcétera, por tantas cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio, es relacionado al tipo de producto que nosotros estamos posicionando o con el que nosotros estamos trabajando. Cuando yo les hago a ustedes que hagamos este ejercicio, es para que veamos qué tanto estamos haciendo uso de esos keywords. Ustedes saben que el uso de los keywords o de esas palabras claves son bien importantes. ¿Por qué? Porque el ejercicio que ustedes acaban de hacer está pensado desde el punto de vista de un usuario, de un cliente que no sabe cómo buscar. Entonces, ¿a qué punto les estoy llevando yo a ustedes? A que podamos empatizar con ese cliente. Y poder empatizar significa entender. ¿Por qué cree que a veces vemos en algunas publicaciones una cantidad de hashtag? Vemos una cantidad de palabras y usted dice, ¿y por qué ponen las palabras con errores de ortografía? ¿Por qué cree que la pone? No es que la persona no sepa escribir. Lo que pasa que ellas son pensadas también porque muchas personas lo escriben mal. Y si lo escriben mal, esto me va a permitir aún más a que el buscador o esas palabras claves se relacionen y poder llegar. Yo no estoy diciendo, mire, vaya a escribir mal las publicaciones. No, tampoco, porque tampoco voy a venir y yo ya tengo un nivel con mi empresa, con mi organización, y no voy a venir a caer en el error de generar contenido o a usar palabras que se van a ver mal, no se van a ver éticas, etcétera. Pero, lo que si bien es cierto es que, por ejemplo, ¿cómo lo podemos asociar o cómo podemos, si voy a usar una palabra mal escrita, la puedo usar como un hashtag? Sí, la puedo usar como un hashtag y no hay problema. Claro, insisto, revisamos si en realidad no nos va a afectar nuestra imagen comercial, ¿verdad? Porque si por poner una palabra vaya a afectar su imagen comercial, no lo vaya a hacer. Por eso decimos que estas son estrategias bien pensadas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros venimos e intentamos ser ese primer, o estar en esa primer página o en ese primer posicionamiento? Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de, bueno, este era el de siempre de las agencias de publicidad, vaya, estas sillas son las orgánicas de Lourdes. Hola, sí, 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 hola, hola, buenas, vaya, gracias, gracias a Dios, estamos, si se fijan acá, no sé si logran visualizar, quiero ver si lo puedo acercar un poquito más, se me desconfiguró, pero si no me confirma Lourdes, por ejemplo, en la de Sorlitz, mejor agencia de publicidad, perdón, mejor agencia de marketing en El Salvador, le aparece en negrito la palabra agencia y publicidad. Y aquí se me desconfigura y no sé si, si le aparece en negrito. No, solo publicidad. Solo publicidad. Ahora, en El Buscador, ¿usó la palabra publicidad? Es correcto, utilicé agencia de publicidad en El Buscador. Ok, vaya, es que yo aquí sí veo como resaltada la palabra agencia y publicidad, pero quería confirmar, vaya, ahí es donde nosotros decimos y hacemos esa relación de palabras. Si se fijan, acá tenemos la palabra publicidad, porque la compañera puso la palabra publicidad, entonces, esa es la forma de hacer que las, nuestros sitios, llámese redes sociales, llámese blogs o llámese sitio web, permitan poder alcanzar este posicionamiento cuando usamos palabras claves. Por ejemplo, vemos la siguiente, dice Cat Media, agencia de publicidad, y esa sí está en negrito. Tenemos la siguiente, que dice Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad. Esta es una asociación. Ellos tienen la palabra, nos apareció, nos estamos buscando asociaciones, pero nos apareció porque ellos tienen en sus keywords la palabra o la frase agencia de publicidad. Vemos otro, marketing digital, punto blog, ese es un blog que la última entrada la hicieron allá por 2022. Acá tenemos, por ejemplo, El Salvador está en negrita, agencia está en negrita, agencia también vuelve a estar en negrita. Entonces, precisamente es eso lo que nosotros hacemos cuando buscamos. Por ejemplo, aquí tenemos Kraken, agencia creativa de El Salvador. Volvemos a ver la palabra agencia en negrito, porque son las palabras claves que nosotros hemos buscado. Y vamos al otro ejemplo con el de créditos. ¿Cómo le puso, compañera? Productos, créditos personales le puso nada más. Empresas que otorgan créditos personales. Empresas que otorgan créditos personales. En el caso, no sé si su web utiliza muchísimo o busca la agencia de fe de crédito, Claudita. Es decir, usted navega buscando esta, navega en la página. Sí, es que realmente, como le decía, le explicaba ayer, ellos son como la sombría. Es más, ellos son los que tienen contratados la empresa de publicidad. Y a veces nos replican a nosotros la publicidad que vamos a publicar, a compartir. Entonces, prácticamente la gente nos ubica como tal, ¿verdad? Como fe de crédito. Como fe de crédito, muy bien. ¿Cuáles le aparecen en negrita, Claudia? ¿Qué palabras marcadas en negrita? No le aparecen, ¿verdad? Porque es publicidad pagada. ¿O sí? Bueno. Después que nos diga, Claudita. Hola, hola. No, no me aparecen en negritas ninguna. No me había preocupado en eso porque no me dejaba tomar captura con mi mismo teléfono. Me decía que por política de privacidad no me permitía. Quizás porque estoy en el mismo teléfono con la clase. No sé por qué, fíjense. Quizás Zoom, pero a los demás compañeros sé que están buscándolo en Google, fíjense. Entonces le tuve que tomar fotos con otro teléfono y que me la compartieran para mandarle. Pero estaba desde la, desde la, se me acaba de ir el nombre. Del gadget, no, el gadget de Google o Google Chrome. Desde el, el, el primero que dices. El gadget, el gadget es una barrita donde aparece Google. Ajá. Sí, desde. Ajá. Ese es el gadget, ese es un, un acceso más rápido para poder, este, buscar. Pero, el, 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 el aplicación recomendada sería Chrome. Claro, interesante saberlo por el hecho de que cuando nosotros estamos, por ejemplo, buscando información, probablemente en el gadget sea más rápido que aparezcamos, siempre y cuando tengamos publicidad pagada. Y en ese caso, no le va a aparecer marcado, porque como ya es algo que se está pagando, ya por defecto, pues, va a ser de las primeras que va a aparecer. Por eso yo decía la pregunta, en, en, si esto lo hemos hecho orgánico o lo hemos hecho de manera, para, eh, eh, pagada. Eh, no sé quién más mandó captura de pantalla. Quiero ver. Ok, yo me acuerdo de la pista otra. No sé. Ah, aquí está. Abby. ¿Está por ahí? Abby también está usando el gadget, al parecer. ¿Quiero ver? Sí. Hola, Abby. ¿Aparecemos? Hola. ¿Aparecemos? Sí, aparece Siguacop DRL, pero eso le quería, le quería comentar. Que yo lo busqué de dos formas. Lo busqué como cooperativa en Santa Ana, y me apareció ese. Y también lo busqué únicamente solo como cooperativas. Y de una sola vez me redireccionó a esa, a las mismas, a las que están alrededor. Pero en la partecita de arriba me salió que eran las que estaban cercanas a la zona donde yo estoy. Entonces, eh, esta era mi pregunta. Si tiene mucho que ver si uno está, está activo en el, en la ubicación del teléfono. O, o es más orgánico. Porque yo sí busco bastante la cooperativa porque estoy como pendiente de muchas cosas. Y creo que también por eso me apareció al inicio. Pero sí, me, me prescaté de la, de la ubicación y dije, ah, creo que por eso me apareció. Sí, lo que pasa que, eh, justo, era una de las cosas que quería agregar. Que cuando nosotros buscamos desde el gadget, eh, es decir, desde esa aplicacióncita o ese acceso rápido. El gadget lo que nos permite es que nosotros ingresamos al navegador y directo nos tira un buscador. Este buscador está vinculado a la geoetiqueta. Muchos, eh, por A, B, X motivo, mantenemos activada la ubicación de nuestro, de dónde estamos, ¿verdad? Uno, porque usamos plataformas como Waze o Google Maps para dirigirnos hacia algún lugar de un punto A, un punto B, en relación al tráfico, ¿verdad? Que es el día a día de todos nosotros. Y otros, en el caso, no sé si, 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 si aplica para el caso de, de AVI, porque está pendiente de las publicaciones que se hacen. Pero, en este caso, tanto para la compañera, eh, como para AVI, está más relacionada a la geoetiqueta. Y está bien, porque justo a eso es a lo que vamos a ver en este momento. Quiero ver, Evernor, nos mandó algo, Evernor. ¿Cómo se llama la empresa donde usted labora? Sí. ¿Hola? Sí, le mandé algo, pero lo que hice ahí fue buscar una ferretería de mi municipio. Y me apareció esa, no es que trabaje ahí, ¿verdad? Pero no que fue una búsqueda así general que hice, ¿verdad? Y me apareció ferretería Guandique, mini ferretería Guandique. Y, y sí, ¿verdad? Y sí, o sea, es la más cercana. Y aparecen otras, ¿verdad? Pero, pero no. Claro, están en el, en el, en, en, ustedes están en Morazán. Sí, Morazán. ¿Y el Rosario es alguna comunidad? Morazán es un, es un municipio. No, el, el Rosario, no, el Rosario. El Rosario es, es un municipio. Ah, Morazán, sí, ok. Que es de Morazán. Ah, ok. Sí. Primera vez que escucho que haya un nombre, el Rosario en Morazán. Lo que pasa es que, lo que pasa, lo que pasa es que, sí, se ha manejado bastante como Villa del Rosario, pero, pero, dejo de ser Villa, perdió ese título, hace mucho tiempo. Ah, ok. Hoy ya es, ciudad. Hoy solamente es el Rosario. Ah, ok, ok. Sí. Como solo tiene nombre raro, como, bien raro. Así, yo un día le digo a unos, a unos alumnos, sí, porque conozco la zona de Chilanga, sí, Chilanga. Así es verdad, si no me corrige. Y yo, ah, sí, imagínense, puse un ejemplo. Y ni mojo que ustedes estén acá en, en Santa Ana, y usted va a poner que necesita clientes de Chilanga, y se me quedan viendo así asustados, y pensaron que yo quizás estaba diciendo algo, algo fuera del contexto, ¿verdad? Y se me quedan viendo, y le dicen, vayan, vayan a estudiar geografía, le digo yo, este, no me creían que existía un municipio llamado así. Ok, bien. Eh, regresando, ya, ya, después de ese momento de, eh, regresando, acá el compañero puso Ferretería del Rosario, en Morazán, eh, y en la apareció Mine Ferretería, Guandique, ahí donde usted labora, este, Marto. No, no, no. Bueno, yo no trabajo, yo trabajo en la alcaldía. Ok. Pero, me tomé la tarea de buscar eso, ¿verdad? Sí, hubiera buscado, por ejemplo, eh, obras municipales, a ver si aparece la alcaldía. Obras municipales. Uh-huh. De la municipalidad, porque, eh, nosotros muchas veces creemos que estamos haciendo una estrategia, o estamos posicionando, ¿verdad? Los productos o servicios, y al final nos damos cuenta de que lo que menos estamos utilizando son los gate words, palabras claves, o haciendo, eh, buen uso del SEM, o del, bueno, en este caso del SEO, ¿verdad? Que es el que nos interesa aprender a poder hacer, y que eso nos permita, pues, generar ese posicionamiento orgánico. La diferencia entre el SEM y el SEO, eh, estimadas y estimados, es que en el caso del, eh, acá está, fue la primera que le apareció. Ah, pero es que usted le puso alcaldía municipal del Rosario, y era colocar, eh, obras municipales del Rosario, porque si le pongo alcaldía municipal del, de, del Rosario, automáticamente sí me lo va a lanzar. Esa es la pequeña diferencia. Bien, y, si vemos acá, nosotros, eh, debemos de aprender a, eh, generar contenidos, y ya veíamos las palabras claves, ya hicimos el ejercicio con ejemplo, la optimización de las mismas, es decir, utilizar esas palabras que al cliente o al usuario se le facilite poder llegar hasta donde nosotros tenemos ese contenido. Además, generar una estructura agradable en la URL de la página que estamos utilizando. Ejemplo de ello, muchos de nosotros, eh, vemos los sitios web que tienen una palabra corta. A ver, eh, ¿cuál es el sitio web? Eh, por ejemplo, el de Fede Crédito. ¿Qué significa Fede Crédito? Federación de Cajas de Créditos y Banco de los Trabajadores. Mejor Fede Crédito, ¿verdad? Claro, yo no me voy a acordar como usuario, si yo quisiera poner una URL, triple W, Federación, un, ya me quedé, ¿de qué? De Cajas de Crédito. Ah, de Cajas de Crédito de los Trabajadores del Salvador. El Banco de los Trabajadores. Ah, y Banco de los Trabajadores, padre. Y ahora bien, claro, se usa una, un acrónimo, un, un, sí, este es un, una abreviatura de, el, no, este es acrónimo o abreviatura, no, sí, es acrónimo, se usa un acrónimo porque cada palabra representa una, perdón, cada letra representa una palabra, entonces, o una frase, aquí estamos haciendo uso de un acrónimo, el cual cuando alguien pone Fede Crédito, ya no va a tener que poner Federación de los Trabajadores y las Cajas de Crédito de El Salvador. Ahora, entonces, si me explico con eso, tener una URL amigable, y si yo tengo un sitio web, perdón, una, un blog, también lo puedo personalizar, y si tengo una fanpage, ¿será que puedo personalizar esa URL? A ver, ¿qué me ayuda con eso? ¿Se podrá o no se podrá? Para llegar a la fanpage, ¿o cómo? No le entendí la pregunta. En una fanpage, ¿puedo hacer la, puedo personalizar la estructura de la, de la, de la página, es decir, la URL? Una vez pregunté eso y me dijeron que no, porque se pierde el origen, algo así. Yo creo que Facebook lo permite cuando uno se va a las opciones, siempre y cuando no haya otra URL con un nombre similar. Entonces, uno, antes de crear la fanpage, debe de hacer una pequeña búsqueda que no haya algo similar. Y si en el nombre de la fanpage puede poner que es de, de irlo delimitando, como en El Salvador, o Bucatlan, o así, como que más delimitado, es aún mejor para el posicionamiento. Ok. En el caso, tanto de, ay, están viendo mi, estaban viendo mi, mi pantalla. Sí, ¿verdad? O, ¿qué estaban viendo de mi pantalla? Hola, hola. La presentación, la presentación. Ah, vale. Ok. Ok. Que estábamos viendo la, lo que estaba haciendo acá. No. Ok. Ahorita. Deme un segundo. Es que les quiero mostrar a qué me refiero. Quiero ver. Si nos permite. Aquí quiero buscar una que tenga ya su URL configurada. Ah, aquí está. Tengo una con URL configurada. Ah, ahorita se los muestro. No suelo usar, pero por pasión de tiempo lo voy a hacer acá. Si se fijan, logran ver mi, mi pantalla. Sí. Si se fijan, estamos en la del sistema de crédito, la página oficial. En la página oficial, cuando yo digo configuración en tu URL, me refiero a esto. El, el, el sitio se llama Facebook. Aquí esta es una fanpage y está, y está configurado con su URL. URL, que significa que, eh, puedo personalizar el nombre de mi página, o, eh, relacionado, ¿verdad? A lo que hago. Ni modo que le voy a poner, eh, relacionado con el restaurante. Restaurante. Restaurante y sea una cooperativa, ¿verdad? Entonces, esto sí me permite poder configurar la URL. Aquí hay algo importante que debemos saber. Que, si ya existe una URL con ese nombre, probablemente no la voy a poder usar. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Ah, pues, uso un SV, o un, eh, algo, pero tampoco voy a usar palabras demasiado largas. Por ejemplo, esa, eh, de sistema FEDE-crédito, y es ahí donde vemos que, o llego con posicionamiento SEO a través de palabras claves, o en este caso puedo llegar a través, también, de una URL. Si se fijan, todo está relacionado, y ahora bien, uy, ya casi se nos está acabando el tiempo. Ahora bien, el, la optimización de la URL nos permite poder llegar a los usuarios de una manera más fácil, más rápida, y sobre todo, que sea amigable. De ahí vemos, eh, un título optimizado, es decir, que lo que nos decía la compañera hace un momento, que debo de usar palabras claves o un título que no sé, que sea amigable. Al usuario, ¿verdad? En este caso, si es un blog, voy a usar un blog, o un nombre de, de mi blog, con algo que sea, eh, más amigable a mi usuario. Luego vemos el uso de los encabezados y etiquetas, eh, las etiquetas, los, los, los que utilizamos dentro de un blog, eh, las descripciones que usamos, los enlaces internos y externos, eh, la optimización de las imágenes, aquí, horrorazo de dedo. La optimización de las imágenes, lo que la compañera en su momento nos mencionaba, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos optimizando, perdón, usando imágenes, no solamente voy a ir a ponerla en muy imagen con un código que solo, solo mi persona conoce, ¿verdad? Que son códigos que quizás manejamos de manera, eh, administrativa o, o, o en la organización, y solo nosotros sabemos qué significa ese código. Y yo lo veo, eh, bien seguido en la página, una página, eh, una ferretería, donde ahí le aparece el código de, eh, el producto. Ahora ya están, creo que utilizando más los, los nombres, pero hace un par de años utilizaban más los códigos, y usted así ve, ¿cómo me voy a aprender ese código? Digo, yo lo único que he visto es que quiero un martillo, yo lo único que he visto es que quiero un, este, un taladro, etcétera, etcétera. La optimización de imágenes, contenido de calidad, eh, también eso tiene que ver la velocidad de carga del sitio, y la promoción y estructuración de los enlaces. Eso es como en general, y algunos elementos que yo sé que ya, eh, ustedes ya los conocen, pero de igual manera lo vamos a recordar, que el SEO no tiene un costo, eh, se tienen trabajos, eh, largos y constantes, y esto lo podemos garantizar a largo plazo. Eso, ¿qué le quiero decir con esto? Que si yo uso palabras claves en mi sitio, ahí van a estar. En cambio, en el caso del SEM, hay un costo, los resultados son a corto plazo, pero también no van a estar así como que todo el tiempo, eh, promocionando, siempre y cuando yo no esté pagando. Y en el caso, el incremento del, 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 del SEO es constante, y en el caso del SEM, voy a ver resultados, siempre y cuando yo haya pagado. Bien, así rapidito, tú das preguntas, comentarios, tú das preguntas o comentarios. Entonces, eh, eh, en cuanto a la SEM, sería como página web, porque la página web, pues hay que pagar un derecho, eh, anual, ¿verdad? ¿Esa sería? No, precisamente, el SEM es, eh, ¿ha escuchado de Google Ads? Sí. Vaya, el SEM, es decir, si yo tengo un sitio web, claro, el SEM lo puedo utilizar, eh, ya sea, uso Google Ads, para promocionar, por ejemplo, mi blog, uso Google Ads, por ejemplo, para promocionar mis, eh, redes sociales. ¿Se han fijado que de repente estamos navegando en internet, y de repente nos aparece un banner de Facebook? Esos, eh, están utilizando una estrategia SEM, es decir. Ok. Que han hecho la publicación a través de Google Ads, y haciendo uso del recurso del SEM. En el caso del SEM, es pagado, y en el caso del SEO, no es pagado. Sí, eso me refiero. Tiene un costo. Sí, ese tiene un costo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no voy a pedir personas voluntarias para el aprendizaje de este día, para irnos a descansar fin de semana largo. Así, rapidito, voluntarios. ¿Voluntarios? ¿Nadie? Sí, estaba, lo que me ha quedado a mí, por ejemplo, de lo de la agencia, de que aunque la agencia sea mucho más fuerte en Guatemala, porque nosotros, allá está nuestra casa matriz, sería importante pedir que nos ayuden a optimizar la página, para que salgamos, porque ahorita está saliendo más que todo cosas de marketing digital. Ya no sale tanto la publicidad tradicional, entonces, sería de optimizar la página, y de repente, si se puede hacer alguna estrategia de SEM durante un tiempo, para que le ayude a posicionarse también. Excelente, excelente, excelente crítica, análisis crítico que acaba de hacer, en relación a su, a la empresa donde ustedes laboran, porque ya ustedes mismos acaban de decir, este, la casa matriz está en Guatemala, probablemente aparezcamos en Guatemala, sí. Sí, hay que hacer uso de las geoetiquetas, georreferencias, hacer uso de palabras claves, hacer uso de la optimización. La ventaja del SEO, es que nosotros podemos ir a modificar, de pronto, palabras, frases, descripciones, ya sea en nuestro sitio web, o en las publicaciones que nosotros tenemos. Eso sí, es bien importante que, que lo tengamos en consideración, porque en algún momento usted dice, bueno, ahorita lo primero que debo de hacer, porque por ave motivo no vamos a publicar nada, durante el próximo mes, pues démonos la tarea, empezar a usar palabras, perdón, usar palabras claves, que me permitan generar ese posicionamiento SEO, y en algún momento, pues hacer ese, esa optimización a través del SEM. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, Lourdes? Así que no me pregunte a mí, dice. Hola. Hola. Cuénteme el aprendizaje de este día. Es importante tener una buena optimización en nuestras palabras clave, y hacer un buen uso de la optimización de marketing, o sea, la pagada, porque aunque paguemos, pero si no va junto con palabras clave coherentes, no nos va a funcionar de la mejor manera. Entonces, tenemos que ser claros en la diagramación y la estructura de nuestro sitio, porque de igual manera, aunque no tengamos sitio, nos lo puede pagado, podemos aparecer en nuestra página de Facebook o de Instagram, y puede aparecer en los primeros resultados, pero si tiene una combinación correcta de palabras y de pago. Excelente. Excelente, guau. Justo, justo acabamos de hacer esa comprensión de cómo funciona ahora la estrategia de Invo, el marketing, la optimización, y la mezcla de todo esto, pues, guau. No necesitamos irnos más allá que hacer la pensada de cómo lo voy a hacer, empatizar con el cliente, bien importante. Sé que esto no está dentro del material que tenemos a disposición, pero el tema de la empatización con el cliente, créanme que no lo debemos de dejar de lado, y es importante que lo reconozcamos, y lo podamos identificar para poder hacer esas mejoras continuas. Muy bien, de verdad que, como siempre, las jornadas con ustedes son, en caso particular, las considero todo un éxito, porque sé que los aprendizajes se quedan, poco o mucho que logremos captar, lo estamos ya relacionando a nuestros entornos laborales, o a posibles estrategias, y eso es el objetivo de poderlos fortalecer, y brindar esas capacitaciones, pues, que les puedan generar resultados óptimos en su día a día, para con sus estrategias. Así que, señoritas, caballeros, feliz día de la independencia, no se vaya a solear mucho, si se puede quedar descansando, porque no va a ir a ver a los niños, descanse, manejen con precaución, descansen muchísimo, duerman, relájense, pasen en familia, y primeramente, Dios, nos vemos el día lunes. Se cuidan. Buenas noches a todos. Gracias, igual. Cuídense, bendiciones. Gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós.